Para sacar de forma Es fácil Siempre meto balón así en frente Durante 3 minutos y medio Dos toques Dos toques Pero si no tiene que sacar de forma Para marcar en esa ¿Vale? Siempre, siempre Durante 3 y medio Una serie Venga, estamos, Borja Venga, juego 1, 2, Borja 3, 2 1, 2, Borja 2, 3, 2, 1, 0 Perfecto, detendiste, machín Juego, eso es otro mismo Bien, eso Sigue 1, 2, 3 Juego Juego 1, 2, 3, 4 4, 5, 6 ¡Vete balón! ¡Vete balón! Vete là ¡Ey! Vete Gracias.